¿Quién está en el centro de tu vida? Hoy quiero platicarte que me vine a desayunar al restaurante Virrey Huerta, un restaurante que está ambientado en la Edad Media. Y hoy quiero entonces que hagamos una reflexión acerca de la Edad Media. Muchas veces solemos caer en la tentación de juzgar el pasado con los criterios de presente, y eso está erróneo. Hoy quiero que nosotros saquemos una reflexión de tres cosas importantes y positivas que podemos rescatar de la Edad Media. La Edad Media se caracteriza porque todo giraba en torno a Dios. La vida de la sociedad, las artes, la filosofía, el pensamiento, los nacimientos, las bodas. Dios era el centro de la vida y de la sociedad. Pero desgraciadamente vivimos en una cultura, en la actualidad, en donde Dios ha sido desplazado por el dinero, por el egoísmo, por nuestros afanes personales, por nuestros intereses. Yo hoy quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que Dios juega en tu vida? ¿Sigue siendo aquel completo ausente en tu vida o realmente Él sigue siendo el centro de tu vida? Porque cuando desplazamos a Dios de nuestra vida, del centro de nuestro corazón, empiezan precisamente las ambiciones, empiezan precisamente aquellas cosas que tratan de suplantarlo, y eso no nos lleva a la felicidad. Otra de las características de la Edad Media era que se consideraba la vida como una lucha constante. Pero cuidado, porque no se luchaba contra las personas, se luchaba contra esas estructuras de pecado que se van arraigando, que se van estableciendo en la persona, en la familia y en la sociedad. Y yo hoy quiero que nosotros pensemos en cuántas estructuras de pecado se han instalado en nuestra sociedad actual. Esas estructuras que han favorecido el aborto, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, y que tarde que temprano van denigrando a la persona. Además, en la época medieval podemos descubrir un interés por el problema fe y razón, en donde muchas veces pensamos que la fe y la razón están peleadas, o están separadas, o no pueden convivir. La fe y la razón no pueden estar separadas. Cuando mi fe está aislada de la razón, es una fe intimista, es una fe egoísta, es una fe no fundamentada. Por lo tanto, descubrimos que la fe y la razón deben ir siempre juntas, tomadas de la mano, para que se puedan solidificar y fundamentarse. Por lo tanto, hoy quiero hacerte tres invitaciones. Te invito a que reflexiones y de verdad te cuestiones cuál es el papel que juega Dios en tu vida. Y si te das cuenta que hoy Dios es el completo ausente de tu corazón, pongas en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, en el centro de tus decisiones, a Dios, porque solamente así podrás ser feliz. También te quiero invitar a que te cuestiones y reflexiones cuál es la estructura de pecado que se ha instalado en tu corazón. Porque solamente cuando la combates el pecado con la gracia de Dios, podrás de verdad acercarte y ser feliz. Y finalmente, también te quiero invitar a que de alguna manera crezcas intelectualmente en tu fe. Que no te quedes solamente con una fe de catecismo, con una fe básica, con una fe infantil, sino que de verdad crezcas intelectualmente en tu fe. Que estudies tu fe, que conozcas tu fe. Pero lo más importante, que la vivas con el testimonio de un verdadero cristiano. Soy el diácono José Luis González Santos Coy y te invito a que Dios sea el centro de tu vida. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!